No sé tú, pero yo me muero desde hace tiempo por este momento Ya se dio y si se dio es que llegó la noche para tocar tu cuerpo No trajiste panty, quiere decir que estaba redé Deja que llueva, baby, aguajamaica pa' mí Entre tu cuerpo encuentro vida, ya haré todo lo que me pidas Una noche de sexo que nos dure toda la vida Entre tu cuerpo encuentro vida, ya haré todo lo que me pidas Una noche de sexo que nos dure toda la vida Veo ese culo en la cama y solo llega el pensamiento de que Dios te lo bendiga Tu mente hizo tan dura que no tienes competencia, yo jamás te mentiría Solo disfruta del momento, dentro Te muestra meto tu talento, dentro Sé que tú sientes lo que siento, siento No tengo maya, pero invento adentro Solo disfruta del momento, dentro Te muestra meto tu talento, dentro Sé que tú sientes lo que siento, siento No tengo maya, pero Entre tu cuerpo encuentro vida Te haré todo lo que me pidas Una noche de sexo que nos dure toda la vida Entre tu cuerpo encuentro vida Te haré todo lo que me pidas Una noche de sexo que nos dure toda la vida Entre tu cuerpo encuentro vida Te haré todo lo que me pidas Una noche de sexo que nos dure toda la vida Entre tu cuerpo encuentro vida Te haré todo lo que me pidas Una noche de sexo que nos dure toda la vida Entre tu cuerpo encuentro vida Ay, perro, ay, de buena Niño, me siento como que me enamoré ¡Cuegón! Perro, te madro un marrón ¿Qué? No, pero, pero temprano Estás cogido ¿Qué te la vas a llevar para el medallito? Niño de Jamaica o medallito De Jamaica o medallito Ya Tienes la llave del apartamento y todo, cabrón Todas hemos pasado por algo y mal Se te va la voz y no puedes hablar Vuelve la pregunta de quién eres tú Miras al espejo y no te ves igual Pero hoy vuelves a ser tú Brilla en tus ojos la luz Vuelve a decir desde hoy Aquí estoy, mírame, soy como soy Mira mi pelo volando así Voy bailando así Aquí estoy, mucho más fuerte que ayer Voy por la vida brillando así Porque soy así Desde hoy Más fuerte es mi pelo, más fuerte es mi voz Quéreme así como soy Aquí, aquí, aquí estoy Así como soy Aquí, aquí, aquí estoy Largo como la vida Corto como las penas Rizo como la risa que vive en tu boca Cuando lindos suenan las canciones Cuando bailan corazones Y el que dirá no me importa No me importa Y que suenen las canciones Y que bailen corazones Eso es lo único que importa Ay, qué importa Aquí estoy Mírame, soy como soy Mira mi pelo volando así Voy bailando así Aquí estoy, mucho más fuerte que ayer Voy por la vida brillando así Porque soy así Desde hoy Más fuerte es mi pelo, más fuerte es mi voz Quéreme así como soy Aquí, aquí, aquí estoy Aquí estoy, así como estoy Así como soy In my head In my head In my head I'm just thinking about your cute face In my head In my head You would have never left In my head In my head I'm just thinking about your cute face In my head In my head You would have never left All the things you need I gave you All the time I think about you Every time you come around me You look like an angel I can't help falling in love With you and your hot body Why you fucked my feelings And left me here alone In my head In my head I'm just thinking about your cute face In my head In my head You would have never left In my head In my head In my head I'm just thinking about your cute face In my head In my head You would have never left You stole my heart You would have never left 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 Cause I don't fuck your feelings Cause I don't fuck your feelings In my head In my head In my head I'm just thinking about your cute face In my head In my head In my head You would have never left In my head In my head I'm just thinking about your cute face In my head In my head In my head You would have never left In my head In my head I'm just thinking about your cute face In my head In my head You would have never left Timo 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 Latino gangue, rap, rap Sé que te va bien En verdad sé que te va cabrón Pero no quiero aceptar esto al cien Por integrante ves feliz Ya tu cielo no está gris Mami, dime con quién Me está pasando la hora Dime quién te devora Me duele el cora Y de cora Extraño el sabor de tu boca Extraño el sabor de tu boca Extraño el sabor de tu boca Extraño el dolor de la casa Y tu buen café en mi taza Extraño la brisa Cuando abría la ventana Pero ya no tengo que la abra Ya no tengo mi sol Ni aunque vaya pa' la playa Y aunque esté sin grado Siempre yo en la terraza Lo que voy a buscarte Más por todas partes Intentando llenar lo que te llevaste Y ahora quién me salva a mí Dime quién me quitas los días gris Sabes no hay un margen que del cielo va a tener Sé que quería arreglarlo Pero nunca quise, baby Sé que te va bien En verdad sé que te va cabrón Pero no quiero aceptar esto al cien Por allí te ves feliz Si a tu cielo no está gris Mami, dime con quién Estás pasando la hora Dime quién te devora Me duele el cora Y de cora Extraño el sabor de tu boca Extraño saborearte A tu cuerpo le digo Picasso Porque tú eres arte Me obligan a pensarte Cuando a mami le da por mencionarte Vivo en una novela Vista y Catalina Pero lloro las penas Detrás de la cortina Y en la mañana No te veo en la cocina Y pa'l café me toca Llamar a la vecina Mami, no eres Juliana Pero si fuiste mala Te dejaste vacío Y te llevaste a mi sala Pero qué hago sin ti Lo mismo que haces sin mí Sé que te va bien Sé que te va cabrón Pero no quiero aceptar esto al cien Por allí te ves feliz Si a tu cielo no está gris Mami, dime con quién Estás pasando la hora Dime quién te devora Me duele el cora Y de cora Extraño el sabor de tu boca Extraño el sabor de tu boca Extraño el sabor de tu boca Rau 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 Alejandro Latino Gang J Balvin Nosotros somos la familia Callaway Mami, mami, mami Che, baby, man Rau Alejandro Latino Gang Quangro Tantas Altra Tantas istes Isto Island Gang Dink Be ch ic